¡Hola a todo el mundo! Hoy os traigo algo muy distinto a lo que estoy subiendo estos días. Este ejercicio definitivamente va a mejorar la velocidad de las manos, os lo garantizo de nuevo, esto es algo que yo llevo practicando muchísimo tiempo. Es muy sencillo y se basa en tres fases diferentes, pero en todas ellas la misma cosa está sucediendo, estamos escuchando el mismo patrón de todas ellas pasa lo mismo, estamos escuchando el mismo patrón. Este patrón es solo una 3-2 rumba clave y suena como esta. Es una clave de rumba en 3-2 y suena así. Pero en la primera fase, la clave va a estar tocada con la derecha. La clave va a estar tocada con la derecha. En la segunda, hacemos lo mismo con la izquierda. Y en la última, cambiamos entre cada una de las dos manos. So, it would be like this. Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left. That's it. The exercise obviously is not that. The exercise happens with the other hand. We should be playing 30 second notes. El ejercicio obviamente no es eso, el ejercicio ocurre con la otra mano, que tendría que estar tocando las semicorcheas. De manera que la fase 1 suena así. So, stage 1 sounds like this. La fase 2 sonaría así. Stage 2 would sound like this. And then you get the third stage, which would sound like this. And that's the exercise, okay? So what we are trying to accomplish is getting a much more fluent technique on the single strokes with each hand. De manera que lo que estamos intentando conseguir es una mayor fluidez con la mano que está ejecutando en cada caso las semicorcheas. There are two really important things here. Hay dos cosas muy importantes aquí. The first one is that we are not playing flams. No estamos tocando flams. It should not sound like this. It should sound like this. That's called accuracy. Tiene que sonar así y no así. Eso lo llamamos precisión y tenemos que trabajarlo. And in the second place, you gotta understand that in order to play that fast, you are gonna need a certain technique. In my case, I use fingers. Para tocar así rápido, necesitáis una técnica. En mi caso, utilizo dedos. So, you can play with finger technique. Lo podéis tocar con técnica de dedos. No hay problema. There's no problem in that. You could play with moeller. Lo podéis tocar con técnica moeller. You could play with push-pull if you want. I'm gonna play the whole exercise so you can listen to how it sounds. Voy a tocar el ejercicio entero para que escuchéis como suena. Ok? First slow, then faster. Primero despacio y luego más rápido. Stage one. Two. Three. One. Two. Three. Okay, that's it. Let's play it again, but faster. Okay, and now let's play it faster. Ahora vamos a tocarlo ya definitivamente rápido. This shit helps. Vamos a ello. Let's go with it as fast as I can. And that would be the whole exercise, okay? Ese es el ejercicio entero, okay? Me ha pegado ya el Red Bull, me cago en la puta, voy a tope. Intentad mantenerlo limpio, que sean unísonos, no sean flams. You gotta keep it clean, not flams. Again, there are not flams. No. This is it. And focus on the kind of technique that you are using. In my case, it's just fingers, but it could be another one, okay? Whatever you want to. Whatever makes you feel comfortable with it. Lo que sea que os permita estar cómodos. If you like this video, please, subscribe, because I'm gonna keep doing this shit. For all the quarantine period, si te ha gustado, suscríbete, porque voy a seguir haciendo estos entrenamientos a lo largo de toda la cuarentena. See you soon. I hope everybody is doing well. Nos vemos pronto. Espero que todos estéis bien. Take care. Cuidaos mucho. Un abrazo.